Filipenses, perdón Vaya allí Verso 6 hemos leído Y no se puede creo hablar de construcción Sin antes no tocar este pasaje bíblico Y quiero tocarlo en dos esferas Y quiero tocar dos puntos de este pasaje bíblico En Filipenses capítulo 1 Verso 6 Aquel alto y sublime ¿Lo tenemos? Póngase de pie por favor Dice la palabra Filipenses Capítulo 1 verso 6 Dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día ¿De quién? Voy a leerlo de nuevo Quiero que usted subraye dos detalles Que son muy importantes Dice el verso 6 Estando persuadido Diga conmigo persuadido Dice persuadido de que de esto ¿Qué es lo que es esto? Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día ¿De quién? Denle un aplauso fuerte a él Hay dos detalles Que quiero solamente subrayar hoy Y es persuadido Y él perfeccionará la obra Y quiero hacerlo Bajo el término construcción Diga conmigo construcción Y todos nosotros Tenemos que entender Que somos diseño Diga conmigo diseño Pero usted no es cualquier diseño Usted es el diseño de Dios Por eso muchas veces no comprendemos Lo que Dios está haciendo Porque no entendemos Que somos el diseño de Dios Y la forma que Dios diseño conmigo No es la misma forma Que Dios diseño con usted En día pasado Alguien me escribía A una de mis redes sociales Y me escribió Y me dijo Usted no tiene fe Usted es un engañador de la fe Me llamó la atención El encabezado del texto Y seguí leyéndolo Cuando comencé a leerlo A terminarlo De repente decía Y vi la base por la cual Él decía que yo no tenía fe Y él decía que yo no tenía fe Porque si yo Tuviese la fe suficiente Yo orara por mí mismo Iba a recibir el milagro Pero cuando yo miro Que soy el diseño de Dios Y que Dios no va a trabajar conmigo Como va a trabajar contigo Porque es imposible Porque Dios tendría que sacarte Del diseño original Para poder entonces Trabajar conforme a la mentalidad De alguien Que en su mente Tiene lo que se llama Un croque Un diseño contigo Entonces debe prevalecer En nosotros Lo que Dios ha diseñado Y ahí es el constante De muchas personas Porque cuando Dios te miró Dios no te miró De siete pies Dios te miró De cinco a uno Porque hay gente que dice Si él tiene fe ¿Por qué está así? Yo nunca me he hecho La pregunta Pero voy a Voy a tomarla ahora Y le voy a decir Porque Dios nunca me miró Como te está mirando a ti Y ahí es donde Tenemos que entenderlo Porque cuando tú lo entiendes Entonces Vas a poder ser efectivo En la asignación Que Dios Te ha dado Como hombre y mujer de Dios Por eso quiero que entiendas Ahora el problema es Que dice Que él va a comenzar La buena obra Pero Tú tienes que estar convencido Tienes que estar convencida De que eres el proyecto Donde Dios va a invertir No, no Tienes que estar convencida Que eres el proyecto Donde ya Él invirtió Tienes que estar convencido De que realmente Él soñó contigo Que cuando Él dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Que conforme A nuestra semejanza Él diseñó contigo Cuando Él le dijo A Jeremías Antes que tú estuvieses En el útero de tu madre Yo te conocí Eso implica Yo diseñé contigo Y ahí es donde entramos Ahí es donde nos amargamos Ahí es donde muchas veces No podemos entender Las cosas de Dios Y ahí es donde decimos Que las cosas de Dios Son un misterio Porque usted todavía No ha entendido El diseño de Dios Con usted Por eso es que a veces Te sientes triste Porque está mirando Lo que Dios está haciendo Con tu vecino Y cuando tú miras Lo que está haciendo Dios Con tu vecino Te está perdiendo De mirar lo que Dios Está haciendo contigo Porque es que tú Tienes que entender Que como Dios Trabaja con Él Nunca va a trabajar contigo Como Dios Trabaja con tu vecino Dios nunca va a trabajar contigo Tú eres un diseño único Voy a decirlo de nuevo Tú eres un diseño único Quiero que esté convencido hoy Nadie de los que te rodean Van a poder invertirme en ti Si tú no lo convences De tu proyecto Toca a alguien Dile persuádeme Vamos, vamos, vamos En serio Dile persuádeme Dile a alguien Persuádeme Convénceme 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 Vamos Dile a alguien Convénceme Tienes que persuádeme Tienes que persuademe Yo tengo la chequera lista Yo tengo los cheques preparados Pero ando buscando Gente que me convenza Ando buscando Oh my God Dios quiere invertir en ti Vamos Convéncelo Vamos Convénceme Es sencillo Pero convéncelo Porque es sencillo Decir Ay yo quiero Una doble porción De tu espíritu Pero cuando Se te niegan Los permisos Para tú Continuar La construcción Ahí es donde Comienzan La duda ¿Será de Dios O no es de Dios? Donde todos Los inversionistas De repente Vienen y te dicen Esto no está funcionando Como tú me dijiste Vamos a ver ¿Lo va a convencer O ahora va a tirar La toalla? ¿Va a tirar la toalla O lo va a convencer? Hubo un hombre Que convenció a Dios De una forma tarra Que cuando aún El mismo cielo Le decía Suéltame Él dijo Yo no te voy a soltar Porque tú vas a tener Que invertir en mí Lo mejor del cielo Pero suéltame Yo no voy a soltar Este hombre Convenció al cielo My God Este hombre Convenció al cielo El ángel le dijo Suéltame Y él dijo Hasta que tú No firmes el cheque Oh raca Tarrabasaba Hasta que tú Ni me Oh Dile al que está a tu lado La evidencia más poderosa Es el dolor La evidencia más poderosa Es el dolor Te voy a decir Algo que tienes que entender Un día Dios Le habló A través de Moisés Al pueblo de Israel Con la palabra Traída del cielo Pero estaba tan abrumado Israel Por los conflictos Por la batalla Por la esclavitud Que ellos no escucharon La voz de Moisés Hay gente Que están deprimidas Hay gente Que han salido deprimidos Y dicen Señor ¿Hasta cuándo? Y Dios te está diciendo Tú tienes que estar Persuadido Tienes que estar convencido De que yo voy a invertir En ti Tienes que estar Persuadido De que yo voy a invertir En ti Si Dios Marcó tu trayectoria No hay diablo Que te pueda Hacer cambiarte Vamos en serio Dile a alguien Convénceme Porque el problema De muchos es que Ellos creen Que la vida Es sentimiento Color de rosa Bombones Claveles Iphone 12 Pero te equivocaste Al cielo Hay que convencerlo No me vengas Con tres días De ayuno Y después de ahí Dique Señor Tú me vas a abrir Los cielos I'm sorry Mientras más ayunas Más horas Los cielos Se te van a cerrar Porque los cielos Se abren Para gente de fe Y la gente de fe Cuando no ven nada Ahí es donde ellos dicen Este proyecto Se va a terminar Esta construcción No va a quedar A media Esta construcción No va a quedar Yo siento Esto me da pena Por mucha gente Yo le hablaba A alguien Hoy Y le decía Ustedes creen Que la vida es fácil Yo pudiera hacer Un libro De lloro De lamento Pero yo no hago Ese libro De eso Porque mi vida No es un lamento Mi vida es un diseño Pero cuando tú Estás convencido Cuando tú Estás persuadido De que Dios Tiene el control Cuando tú Entiendes Que Él diseño Contigo Y que tú sabes Lo que dijo El salmista David Y yo va Ese escudo Alrededor de mí ¿Sabe lo que Michael Estaba hablando De los cines Lo que Michael Estaba diciendo Que Dios Te pone un escudo Y Dios Es quien permite De vez en cuando Que la gente Te mire Te mire Como desbaratado Pero Dios Es escudo Y si el diablo Ha logrado penetrar Date tranquilo Que Dios Sabe lo que va a hacer Porque Él es tu escudo El salmista Dijo Él es mi gloria Quien levanta mi cabeza Lo que te voy a decir Hoy es Que los que creyeron Que nunca Se iba a terminar Lo que Dios Comenzó contigo Van a quedar En vergüenza Porque Dios Va a levantar Tu cabeza 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 Un día yo le estaba Preguntando a Dios ¿Por qué la vida Mía ha sido difícil? Y yo veo Hasta otros Un día yo estaba Predicando en una iglesia En ese día Un solo día Se convirtieron Como 25 personas Cuando yo llegué Terminé de predicar Me dieron una ofrenda Como de 600 pesos Y yo andaba Con alguien En su vehículo Y de gasolina Había que darle más Pero en la misma iglesia Al otro día Predicó alguien Y le dieron Casi 70 mil pesos Y yo lo supe Y yo fui A la presencia De Dios Y le dije Señor ¿Por qué eso? Y el Señor Me enseñó algo Y me dijo Porque número uno Hay cosas Que no están En tu ruta profética Y número dos A ti nunca Te voy a permitir Davida Porque todo lo tuyo Va a tener mi firma Escúchale Porque yo entré En humanismo Yo dije Pero cualquiera Que me ve Dice A mi si si o no Dios me usó Hubo gloria Y míralo Como anda La ofrenda Gold Para él Pero hay cosas Que no están En el diseño De Dios Para contigo Por eso Es que te está Preguntando ¿Por qué a mí Me pasa el dolor? ¿Por qué a mí Mi hermano Fulano de tarde Está yendo bien Y a mí el dolor Porque el dolor No estaba En el diseño De él El dolor Estaba En tu habitación Cuando Dios Diseño Con tu familia Dios dijo Este es el aposento Este es la casa Este va a habitar Este lugar Este va a habitar En otro lugar Pastor Explíquemelo En otras palabras Es que hay muchos Que son Isaada Y Luis Isaada Le toca el palacio Pero hay otros Que son Ismael Y le va a tocar El desierto Yo no sé De dónde tú eres Si eres Isaada Yo no sé Si tú eres Ismael Pero algo Te voy a decir Al que Dios Lo vete en el desierto Dios le da vida En el desierto No morirás En el desierto Por eso siempre Tengo que decir Que los sentimientos Es una interferencia Al mundo de la fe Porque hay muchos Que creen Que por su mucho Sufrimiento Dios tiene que Escucharle Y le voy a decir Algo Si vamos realmente A pasar revista Y hacemos un análisis A lo que tú llamas Sufrimiento Poco te está pasando Porque todo eso Es consecuencia De tu desobediencia Porque no todos Sufren por la causa De Dios Hay muchos Que arrastramos Consecuencias De nuestro pasado Y lo traemos A nuestro presente Por eso es que Los sentimientos Es una interferencia Al mundo de la fe Y eso fue Lo que Jacob Entendió Jacob entendía Que tenía que convencer Al Dios Todopoderoso Porque en las manos De Dios Era que estaba Lo que él necesitaba Hay gente Que yo lo veo Buceando en el infierno Entrando en el infierno Bueno si usted tiene Esa teoría Y esa teología Amén Y hay gente Que dice Me voy a meter En el infierno A tomar lo mío Lo que la Biblia dice Es que Satanás Servía de obstáculos Para que no vacara Lo que Dios Le había prometido A Daniel Pero nunca estuvo En la mano De Satanás Por lo tanto Usted no tiene que Convencer a ningún Diablo De que suelte lo suyo Usted tiene que Convencer a Dios De que realmente Él puede invertir En su proyecto Jesús dijo Me voy Nada tengo que ver Con el príncipe De este siglo Toca atreverse Alguien Dile Lo mío Es mío Y Satanás Nada tiene que ver Nada tiene que ver No en serio Dile a alguien Mi doble porción No la tiene Satanás Mi doble porción La tiene el profeta La tiene el profeta Y me la va a tener Que soltar Y me la va a tener Que soltar Y me la va a tener Que soltar Por eso dice Que tenemos que estar Convencidos Pablo estaba Convencido Si usted no está Convencido ¿Cómo piensa Que los demás Van a creer en usted? ¿Sabe que una vez Cuando yo iba A enamorar A mi esposa Yo hablé Con mi suegra Me la llevé A una heladería Y la senté Le dije Mire lo que le voy A decir Dama Mucho usted va a escuchar Que yo esto Y esto Pero si yo no estuviese Convencido ¿Entendiste eso reyes? Si yo no estuviese Convencido ¿Para qué cargaría yo Con su hija? Porque si tú Ni fa ni fa Ni re ni mi ¿Para qué entonces Una mujer? Porque yo tenía Quien me lavara Quien me cocinara Pero no tenía Quien me cantara Pero yo no lo hice Mirando para arriba Yo lo hice Mirándola a los ojos Convenciéndola Porque yo estaba seguro Ahora cuando ella Me miró a los ojos Si yo no había estado Seguro de mí mismo ¿Cómo yo puedo Convencerla? Hay gente que dice El diablo me persigue El diablo no te persigue Porque ni el diablo Ha creído en ti El diablo no sigue Ni persigue A gente que nunca Han creído en ello Cuando usted ve de verdad Que el diablo persigue a alguien Es porque ese alguien Ya ha entendido Lo que Dios va a hacer con él Lo que Dios va a hacer con ella Lo que pasa es que hay Una balsa de gente De falta de identidad Que ellos son como yo Cuando era pequeño Nosotros vivíamos En una avenida Y había la costumbre De poner la escoba En la puerta Y cuando pasaban los vehículos Con la luz La escoba era como La imagen Y uno creía Que era un fantasma Y yo lo veía Y me arropaba Así hay mucho Dentro de la iglesia Falto de identidad Y están diciendo Que lo están persiguiendo El diablo nunca Pierde su tiempo Con gente Que no tienen identidad Ni están convencidos De lo próximo Que Dios va a hacer Con ellos De mi avanzate Por eso dice Pablo Estoy convencido Tiene que estar convencido Persuadido Y si algo no ha mostrado El COVID Es hacernos entender Que muchos No estaban convencidos Porque el que está convencido Aunque vengan Los que vengan No se mueven ¿Sabe lo que le falta Mucho de nuestros evangelistas? Estar convencido Del proyecto de Dios En ellos Cuando usted está convencido Usted apuesta a usted Reyes sabe Cuando una vez Tania Cordone Me dijo Ve a la iglesia De un pastor X Y ni Reyes Me conocía Y yo llegué Muchacho Comenzando el ministerio Pero ella me dijo Una palabra Tú puedes Y ella me dijo Quizás te miren raro Pero tú puedes Solamente cre Y me miraron raro Si o no Cuando llegué Como quien dice ¿Y qué fue lo que me mandó Tania? Pero después Estaban hasta asustados Pregúnteselo a él Que estoy hablando con él Porque es que tú Tienes que estar convencido De lo que Dios Quiere hacer contigo Si usted no está convencido Primeramente Convénzase Porque hasta que usted No esté convencido Dios no va a accionar En tu vida Nota esto Hay gente que cargan Un diseño tan grande De Dios Pero no son efectivos ¿Por qué? Porque todavía ellos Y ella no han entendido Realmente lo que Dios Quería hacer con ellos Ahora nota esto Son productos Que todavía no están terminados Pero Pablo dice Estoy convencido De que comenzó La buena obra En ustedes Ahora yo pregunté ¿Por qué el Señor No usó el término Que normalmente Terminamos nosotros O usamos Terminar Porque muchas veces Cuando terminamos algo Pierde valor Y el Señor Y el Señor me enseñó Y me dijo No, no, no Es que yo no termino Por dos razones Número uno Antes de yo comenzar Algo ya está terminado Por eso Dios No usa la palabra Terminar Sino perfeccionar Porque cuando tú Perfeccionas Es darle más gloria A algo que ya está terminado Por eso es que hay gente Que lo que Dios Está haciendo Ya Dios Terminó con ellos Pero Dios No le está diciendo Terminé contigo Porque lo que Dios Está haciendo Es poniendo Diadema Bronce Rubita A la construcción Que Él comenzó Y va a perfeccionar En tu vida Dios nunca Escucha esto Dios nunca Va a invertir En un proyecto Para dejarlo a media Porque antes que Dios En tu mente comenzara Ya Él había terminado Por eso es que usted Está viendo algo Y ahí es donde La mente finita De nosotros Se rompe Porque se rompe Porque muchas veces Vamos a la lógica La lógica Te hace invertir En las cosas Que uno ve Que cree que ya están Terminadas Por eso es que Cuando por ejemplo Yo disfruté de eso Cuando por ejemplo Yo estaba soltero Una hermana Iba a la Tenía una sobrina Que estaba soltera Y había otro joven Muy elegante En ese tiempo Y la hermana Me pasó por arriba Y buscó A la elegantón Para presentarle A la sobrina Porque aparentemente Yo era un producto Donde no se podía invertir Porque ahí es donde Dios rompe Nuestra lógica Porque ahí es donde Dios Pero quienes son Aquellos Que pueden tener La revelación Y conocer Invertir en terrenos Donde mucha gente Compramos el solar Compramos el solar De la iglesia Era un basurero Lo compramos Y ahora eso cuesta Mucha plata Lo que te quiero decir Es que hay gente Que no va a invertir En cierto terreno Pero ya Dios Había uno Que era rubio Y tenía mucho vello Y era primogénito Esaú Pero había otro Que nació de segundo Y lampiño Cuando fueron A lo que es La práctica En Israel Todo favorecía A Esaú Primogénito Tú estaba aparentemente Como con el diseño Porque tenía mucho vello Podían compararlo Con el corbero Y este era Lampiño Lampiño Pero una cosa es Los vellos Por fuera Pero otra cosa Es el corazón Hay muchos Que tienen Apariencia De cordero Pero no son Cordero Pero hay otros Que aunque tú No lo veas Tienen el corazón De cordero Por eso es que Dios no invierte Donde los hombres Invierten Por eso es que Dios No llama Las cosas que son Conforme a la humanidad Él lo marca Conforme a su diseño Eterno Por eso es que Hay gente Que están llorando Y hoy yo lo invito Que salga De esa esquina Porque tiene que Tener la revelación De donde Dios Va a invertir Dios le dice A Rebeca Yo no voy a invertir En que tiene Los cabellos En que tiene Mucho El primer hogarito Yo lo siento I'm sorry Yo voy a invertir En el ambiño Porque Él es que Tiene el corazón Conforme a lo que Yo voy a hacer Con la próxima Generación Por eso nota Él la perfeccionará Aquí entra un tiempo Diga conmigo Tiempo El problema De mucha gente Es Que el tiempo Lo desespera Diga conmigo Lo desespera Escúchelo Uno de los problemas Que tenía Pedro Era que el tiempo Lo desesperaba El tiempo Lo desesperaba Yo le decía Creo que fue el domingo A la iglesia Que hacemos El salmista dice Pacientemente Esperé a Jehová Porque hay un momento En la construcción Donde tú te desesperas Porque tú quieres Como terminarla rápido Puedo hablar Un chinclaro ¿Verdad? Yo conocí un pastor Que en el momento De la construcción De la iglesia Perdió la familia Porque hay un momento En la construcción Donde muchas veces Los recursos Se te van Agotando Pero tú quieres Terminarla Porque de hecho Muchas veces Damos fecha humana Para terminarla Pero los recursos Se están acabando Agotando Y cuando vemos Que está queriendo Terminar Queremos entrar En una perfección Tan grande Que dejamos la casa Y nos queremos mudar En el templo Que estamos Porque que hacemos Con casa lujosa Si perdemos La familia ¿Qué hacemos con ministerio Grande y fuerte Si perdemos Al Dios Del ministerio A veces Hay una ansiedad Que provoca Extrés Y el extrés Y el extrés Muchas veces Provoca enfermedades Entre ellas Enfermedades Del corazón En el barrio Donde vivimos Hubo un hombre Que se empeñó Tanto por construir Una casa La cual nunca habitó Porque la terminó Hoy Y murió Al otro día De un ataque Al corazón Sin poder habitar La casa ¿Sabe por qué? Porque hay un espacio De tiempo Cuando estamos Construyendo Que nos desespera Y ahí es donde Cuando nos desespera Entonces nosotros Cometemos errores Yo quiero que entienda Eso claro Y ahí es donde Cuando Dios Comienza a trabajarnos A perfeccionarnos Y ese era el problema De Pedro Que Dios quería Hacer algo lindo Con Pedro Y era tan grande Lo que Dios Quería hacer con Pedro Que él no iba a necesitar Poner manos Sino que su propia sombra Iba a sanar Los enfermos Dime el tamaño De lo que Dios Quería hacer hoy contigo Y te diré entonces El tamaño del proceso Donde Dios Te va a pasar Por eso es que Hay personas Que están desesperadas Y entonces Dios dice Según la escritura Jeremías Capítulo 10 Verso 4 dice Con plata y oro Lo adoman Con clavos y martillo Lo afirman Para que no se mueva Dios Va a usar el martillo Y su clavo Para ponerlo Sobre tus pies Y mano Para que no te mueva Porque hay una Inestabilidad Y por eso Es que tú Estás sintiendo Yo vi en Miami Algo que me impresionó El pastor Jairo García Iba a construir Un mega templo Pero lo primero Que hicieron Fue meter Greda Y comenzar a sacar Toda la tierra Y yo le pregunté Al pastor ¿Por qué lo hacen así? Y él dijo Porque el suelo No es firme Dios va a comenzar Para poner Greda Dentro de vida Para sacar Toda la tierra Que no le da Firmeza A tu construcción Dios va a poner Greda Para sacar Toda la tierra Vaya mía Por eso Es que el tiempo No es el enemigo Tuyo El tiempo Es tu mejor aliado Porque Dios Te está procesando Para poner Estabilidad Para poner Estabilidad Póngase sobre sus pies ¿Sabe qué? El tamaño De la excavación Hacia abajo Es quien va a determinar De cuánto piso Será tu edificio Voy a decirlo de nuevo Hay muchos Y esto le está haciendo daño A la generación De hoy en día Porque la generación De hoy en día Quiere crecer De la noche A la mañana Y no se preocupan Por meter Greda A su terreno Pero dime Del tamaño Donde yo veo Que están cavando Allí yo entonces Puedo definir El tamaño Oh my God Porque el problema es Que la apariencia No está robando La calidad La apariencia No está robando La calidad Porque quiero aparecer En los flyers En los afiches Quiero que me llamen El mega usado Por eso es que hay Muchos ministerios Que han desaparecido Durante tres meses Del evangelio Aguante su proceso My God Aguante su proceso Aguántelo Aguante Yo no sé cuánto están pasando Por el proceso Yo en estos días He entrado en una realidad Un poco cruda Si usted y yo Tuviéramos una varita Mágica Si yo pudiera sanar A quien yo quisiera sanar Hagan fila Hagan fila a los millonarios Los pobres por misericordia Los millonarios Por la papeleta De mi familia Primero Quien tenga dolor de cabeza Todo esté sano Pero hay gente Que Dios no lo puede sanar El día que yo quiera Hay gente que me lloró Por ello Y no ha pasado nada Y yo he querido En mi corazón Me han contado Su historia Y su historia Ha sido tan triste Que yo quisiera Tener el poder Para decirle Guau Desaparece el proceso Pero he orado Y al otro día Me llaman Me dicen Pastor El proceso continúa Un día Demetido Y de sentimentar Oré por una Y cuando voy a poner La mano sobre ella Que me fueron a buscar Dios me dijo Quita la mano Sobre ella en público Atrevió Así mi moderante Me avergonzó Y me dijo Soy yo que le estoy Corrigiendo Quita tu mano Sobre ella Porque hay proceso Escucha Hay proceso Que tienen fecha De subvención Y si yo aparezco Dice como profeta Antes que Dios Le dé la orden Al proceso Que desaparezca En vergüenza Voy a quedar Por eso Que suele enseñar A los discípulos Que oraran Y dijeran Venga tu reino Hágase tu voluntad En los cielos Así como en la tierra No es que no tengamos Fue No es que Dios No nos use Pero hay procesos Que tú estás pasando En tu casa Con tu esposo Que ese proceso Dios permitió Que el esposo Sea rebelde Para poder no vincar Esa leona Que tú llevas por dentro Y quizás tú estás diciendo Diablo fuera Y Dios le está diciendo Al diablo No salga ahora Porque hay faraones Que no van a dejar Ir al pueblo Hasta que Dios No le dé la pausa Aquí va No le dé la Porque solo tú Sientes palabras Para mí No me quiero De tus brazos Porque soy Hay procesos Que no van a desaparecer Sientes palabras Para mí No me quiero Oír De tus brazos Hay procesos Que no desaparecen El día que tú quieres Pero si te garantizo Algo Que cuando lo paras Aunque el dolor Haya sido fuerte Hoy Mañana lo abrazará Yo siento Una gloria terrible Porque siento Gente que están A punto de abrazarlo Jesús dijo Que cuando la mujer Está encinta Embarazada Al principio El dolor Es tan fuerte Toca atreverse A alguien Y dile El dolor Es tan fuerte Que siento Que estoy rompiendo fuente El dolor Es tan fuerte Que siento Que estoy rompiendo fuente El dolor Es tan fuerte Que siento Que estoy rompiendo fuente Va y gata Pero dile Abrazaré La conclusión Del proyecto Abrazaré La conclusión Del proyecto Abrazaré La conclusión Del proyecto Abrazaré La conclusión Abrazaré La conclusión De que el altar Me quedo Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá Escucha esto Yo recuerdo un proceso Guau, guau, guau Que pasamos en mi casa Terminamos una casa La primera etapa De nuestra casa Y quedó Había un lado Con plato Concreto Y otro Lado De zinc Y el zinc Y el concreto No son compartibles Y por ahí Se entraba el agua Pero sabe Que pasó Mi esposa Me decía A veces Yo estaba Predicando en lugares Y si miraba Y me decía Viene lluvia para Romana Ya yo estaba preocupado Porque el agua se metía Y mi esposa Un día me dice ¿Hasta cuándo es que tú vas A poder arreglar eso? Yo había buscado soluciones Y la única solución Era tirar el plato entero Y yo decía A mí no me gusta invertir dos veces Y yo le decía Tranquila Estamos bien Hasta que el agua caiga Yo le dije a ella Hasta que el agua caiga En la cama de nosotros Y un día Estoy yo acostado Y de repente Me cayó una gotita de agua Y cuando me cae La gotita de agua Yo dije Ya viene este plato A tirarse Tiramos el plato Pero a donde te quiero llegar Que hay un momento Que tú vas a sentir frustraciones Porque tú vas a tener Que secar el agua Tú vas a acabar De estrapear Y de repente Te va a meter un aguacero Que tú no estabas esperando Y tú vas a decir Pero donde están los recursos Para que desaparegue esta prueba Y va a persistir Y se te van a meter Días de agua Se te van a meter Yo recuerdo Como que de maldad Se metió casi un mes de agua Ya Era algo terrible Fuerte Pero algo que te garantizo A ti Que está siendo procesado Que se te está metiendo El agua en la casa Que quizás El constructor Te hizo algo malo Y hay que comenzar A desbaratarlo Y tú estás diciendo Hasta cuándo Pero te voy a decir algo Un día Después que tiramos el plato Estaba yo mirando allá el plato Y de repente Mi esposa Y mi hijo en la cama Y yo sentí una satisfacción Tan grande De que terminamos el proyecto Lo que te estoy diciendo Con esto es Que el mismo soy Caistai El mismo Dios Va a sentir contigo Esa misma satisfacción Porque el Dios Que te está procesando El Dios Que te está procesando Es el Dios Que te está perfeccionando Y un día Un día Él va a decir de ti Ella es mi hija amada Él es mi hijo amado Ella es mi Son los brazos de papá En el altar te conocí En el altar me quedó En el altar te conocí En el altar Cierra tus ojos Voy a orar Iba a soma mamá Iba a saca tarra mar Yo quiero orar Wow Dice La perfeccionará Siente que Él La va a perfeccionar Siento que Él Te va a perfeccionar No será con tu fuerza Será con la fuerza de Él Por eso Michael decía Que Dios va a terminar Y va a romper tu edificio Para construir Su propio edificio Es que Dios te dice algo Que en la fuerza humana Él no actúa en su justicia Hoy vengo a decirte Que Dios va a comenzar A perfeccionar A perfeccionarte desde ya Tranquilo No te desespere Te están perfeccionando Cierra tus ojos Tú que estás sintiendo Que estás siendo procesado Tú que estás sintiendo Que estás siendo procesada Yo siento una opción Yo siento una opción Que va a caer Sobre gente pacífica Gente que están siendo procesado Gente que dijeron Que estaban a punto De tirar la toalla Hay gente que vino Buscando aliento A esta ativinada Hay gente que vino Haciendo un esfuerzo Sobre natural Hoy vengo a decirte Que Dios te va a perfeccionar Hay una opción Que va a caer Sobre ti ahora Una opción Que te va a perfeccionar Una opción Que te va a fortalecer Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Estoy ojado Masaca Atarraba Sama Oh Nada, nada, nada Y yo Pon tu mano en el peso Por favor Te quedaste sin recursos Y la obra Quedó a media Y pensaste que todo Terminó ahí Te equivocaste Porque ahora vienen Los recursos del cielo Para ti Un racán Arraba Sanda Arriba Soma Siento un fuego de Dios Que va a fortalecer A gente ahora mismo Hay una opción De Dios aquí Hay una opción Estacionada En este lugar No se ve Soquima La mazoma Dice Dios Yo perfecciono Lo que comencé contigo Pensaste que todo Estaba terminado Pensaste que todo Estaba dicho Te equivocaste Porque antes que entras En la batista Tu madre Yo te perfeccioné Yo te tomé Un racán Yo te perfeccioné Y puse Puse nombre En ti Yo puse nombre Puse nombre Puse nombre Hay un nombre Hay un nombre Sobre ti Maikata Oh maikata 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 Padre que el nombre De Jesús En este momento Dios Estamos aquí Perfeccionanos Dios Recuerda Dios Nunca te va a perfeccionar Como tú piensas Él lo va a hacer Conforme a lo que Él diseño contigo Abazón de Rebe Para él era fácil Llevar a José De una vez Al palacio Pero él dijo Lo voy a perfeccionar Los procesos Te perfeccionan En el nombre De Jesús Pido padre Que tú fortalezcas Tus hijos Y hijas En el nombre De Jesús De Nazaret Te pido Que en este momento Ellas sean fortalecidos Por el poder De tu palabra Que la unción De tu espíritu Fluye en ello Que el poder De tu espíritu Lo fortalezca Ahora en el nombre De Jesús Te pido Que ellos Y ellas Se han fortalecido Padre Y que podamos Tener la identidad Correcta Para entender Que tú estás Con nosotros Como poderoso Gigante En el nombre De Jesús Es que el nombre De Jesús Es que el nombre De Jesús Así como Veredor La persona Que continúa Daré tu presencia Mi habitación Así como Veredor De tu espíritu De tu espíritu Gracias.